Estamos aquí en el Colegio Luciana Centeno, donde hemos dado una rueda de prensa, aquí en plena cerquía de nuestro casco histórico, explicando cómo Sadeco, nuestra empresa pública de recogida de residuos, va a quitar los contenedores de la vía pública para guardarlos en un ecopunto. Se trata del trabajo que estamos haciendo diariamente, ya tenemos nueve ecopuntos más cinco que se van a construir, son 14, una inversión de más de 600.000 euros en este mandato para intentar, en la medida de lo posible, retirar todos los contenedores de la vía pública. Tenemos ya dentro del casco histórico más del 50% en ecopuntos y en soterrados, además de en el puerta a puerta que hacemos, ya retirados de la vía pública y bueno, es una buena noticia que sigamos haciendo este trabajo. Un trabajo además que ayuda a que no haya gentrificación en el casco histórico, que el casco histórico no sea una cuestión exclusivamente para el turismo, sino que podamos convivir los vecinos y las vecinas con esta importante actividad industrial que se hace en la ciudad, actividad económica, perdón, y que ayude a los vecinos y a las vecinas a vivir un poco mejor en el casco histórico.